¿En qué anda la oposición? Requesen se va Se va primero de viaje Pero después se va de ADE cuando venga Freddy Guevara está como sembrado en la alcaldía de Latillo Descuida sus labores en voluntad popular por culpa de Cupido Según dicen en la alcaldía No le para el partido porque bueno, está bien Compraron nuevos equipos para un laboratorio de guerra sucia Y los instalaron en el centro plaza Responsable un tal Jimeno De voluntad popular Alfredo Ramos está peleado con Andrés Velázquez En la causa R Dicen que por diferencias políticas Pero la verdad es porque hay uno que dice que el otro no le colabora en nada Y usted sabe lo que dice que no le colabora El que se vendió aquí en el año 93 Cuando estábamos nosotros presos Un nuevo tiempo a punto de dividirse otra vez Liliana y Blake contra Ospedales y Timoteo Rosales viene a poner orden Viene No sé para dónde porque está en Aruba me dieron a mí Henry Falcón no quiere que Capriles se acerque a Lara Para el aniversario de Barquisimeto Dice que lo raya Vilca Fernández buscando plata para mantener la lucha en la clandestinidad contra el régimen Le cayó a la gente de la MIG De la MIG de Miriam demasiado en Táchira Le dijeron que ellos están para que les den No para darle a nadie Voy con los mazazos Eso era para calentar el brazo Era como se llama Masito Inminente la división en Copaí Escucha Enrique Enrique quiere ser candidato presidencial Ya ustedes lo van a ver ahorita que yo lo voy a pasar en un caretabla Para que ustedes vean Esa es la actitud de un candidato presidencial Ustedes lo van a ver El cuerpo habla Lo que La lengua A veces Por Por Distintas razones no dice Pero el cuerpo El cuerpo habla Se expresa Nos dice un dirigente cooperante Siguen las designaciones a dedo El día Sábado 6 de septiembre de 2014 A las 10 am Se tiene previsto la juramentación de Arquímede Fajardo Como nuevo presidente del partido COPEI En el estado Mérida El acto que se efectuará En el hotel Caribay Contará con la presencia de Roberto Enrique Presidente del partido social Social cristiano COPEI A nivel nacional Quien convocó a una reunión Antes de la juramentación Para convencer a toda la militancia copellana En el estado Mérida Yo dije que Enrique quería ser presidente No quiere ser candidato presidencial Porque el presidente nunca va a ser Quiere ser candidato presidencial Será más que una encerrona Hay copellanos de Mérida Que no quieren más imposiciones Sin que les tomen en cuenta Se repite el cuento de Roberto Enrique Quien quiere hacer lo que quiere Hay copellanos que saltarán la talanquera Y los huevos fritos Ahí como que hay más en boca de caño Masasos 2 No ha sido fácil para la MUC La MUC contra Ledesma Ledesma y Ledesma Ahora resulta que Milos Alcalá Quiere ser como sea El secretario ejecutivo internacional de la MUC No obstante la MUC Y en especial Voluntad Popular No quiere que Milos Alcalá Y los represente Porque es que no representa a nadie Por eso es que en Brasil No lo atendieron Trató de hablar con Fernando Cardoso Y José Sarney Expresidentes de Brasil Y no lo atendieron Insiste en hablar con Ledesma Quien por cierto No le atiende el teléfono Para decirle que él debe ser El secretario ejecutivo internacional de la MUC El día 3 de noviembre Perdón de septiembre El año en curso A Milos Alcalá Y le negaron su ingreso A Nicaragua Regresó Venezuela por Panamá Esta situación Le está trayendo más inconvenientes A la MUC Ya que Milos Alcalá Se autopostula Y utiliza el nombre de la MUC Para viajar supuestamente En representación de la oposición Quien pagar esos pasajes Ledesma se siente incómodo No sabe como decirle a Milos Alcalá Que no Que no siga viajando Y gastando las millas de viajero Masasos 3 Total fracaso de Copey Primer fracaso La convocatoria del partido de Copey Al cacerolazo del día Jueves 28 de agosto de 2014 Aquí no hubo Ni cacerolazo ni nada La gente se acostó temprano Pues además Había ¿Cómo se llama? El programa el jueves pasado Se acostaron temprano Para agarrar fuerza Para verlo a las 10 Segundo fracaso La invitación a una marcha Desde la sede de Copey En la Florida Hasta la superintendencia de precios Justo en Chacao Para el día Sábado 30 de agosto de 2014 En esta marcha Un patriota cooperante Nos cuenta Había más heladeros Que militantes de Copey Dicen que estaban ahí Solo llegaron a concentrarse 80 personas No les dieron ni agua A pesar que recogieron Plata para la marcha La marcha Comenzaba a las 10 M Y Roberto Enrique Presidente de Copey Llegó a las 11 y 30 De la mañana Cuando llegó al sitio Preguntó donde estaba Enrique Mendoza María Machado Freddy Guevara Regañó a Ecarri Preguntándole Donde estaban los Copeyanos Roberto Enrique le dijo Por eso es que no te quiere Miguel Ángel Nieto Pero yo te sabe Por qué le dijo eso Tercer fracaso Una convocatoria Esa a nivel nacional Para ¿Cómo se llama esto? Para Marchas el día sábado En Valencia En la avenida Lara Con calle Constitución 50 asistentes En Maturín 12 En San Carlos 12 En Valera 10 En Porlamar 15 En Barquisimeto 15 Vas bien Enrique Vas bien Patriota Cooperante Alias El Coco Residente en la población De La Sabana Estado Varga Nos informa lo siguiente El día viernes 29 de agosto A las 5 pm Muchos de los habitantes De La Sabana Se enteraron Como cosa rara En pueblos pequeños De la presencia De María Machado Llegó en una flamante Camioneta Gran Cherokee La información Se difundió Como el polvo No solo en La Sabana Sino también en Chupa Y Caruao María Machado Ingresó a una lujosa Casa de Playa La cual es conocida En la zona Por pertenecer A Oscar García Mendoza Principal accionista Del Banco Venezolano De Crédito Muchos patriotas Cooperantes Se activaron Reportaron Gran cantidad De vehículos Ingresaron a la casa De la playa Se escuchó música Hasta alta hora De la noche Y en el pueblo Se comentó Nosotros creíamos Que esto era Una asamblea de ciudadanos Pero no era Era un ponche Que tenían ahí Ahí no hicieron Asamblea de ciudadanos Eso fue el 29 Yo lo dije aquí Que iba de una vueltica Por ahí ¿Verdad? Masazo 5 Salto de talanquera Por celos No me meto en esto Cipriano Heredia Yo no dije aquí Que Cipriano Heredia Se iba De Alianza Bravo Pueblo Diputado Se aparta del partido De Alianza Bravo Pueblo Parece un divorcio Según por diferencias No resuelta Nos dice un dirigente Cooperante Que la salida Se debe a celos De Cipriano Con el diputado Richard Blanco Y María Machado Al parecer Antonio Ledesma No consulta A los dirigentes políticos Para la parlamentaria 2015 Este señor Entonces salió Diciendo que se iba Y entonces me echó La culpa a mí No me eché la culpa a mí Yo solo soy al medio Yo lo dije aquí Que usted se iba Hace días Hace como un mes Dije yo que se iba No me eché la culpa a mí Peleé con Ledesma No conmigo Que fue el que habló De usted Y habló hasta de su familia No conmigo Yo solo dije Porque un patriota cooperante Que estaba ahí Lo escuchó ¿Oyó? Otro Candidato presidencial Un patriota cooperante Nos informa De una reunión Entre Antonio Ledesma Y el presidente De Fede Cámara Jorge Roy La reunión Se efectuó El martes 2 de septiembre En la propia oficina De Ledesma Ubicada en la torre Exa De Chacao Las cámaras de video Captaron todo Las cámaras de la torre ¿No? Coordinaron Que Jorge Roy Participara en varios Congresos de Ciudadanos Así como también Los representantes De Fede Cámaras A nivel regional Hay Fede Cámaras Hay Fede Cámaras Tienen aspiraciones Para las elecciones Tienen aspiraciones Para las elecciones Parlamentarias de 2015 Por eso buscaron Antonio Ledesma Y pronto se reunirán Con María Machado No se reunirán Con la MU Porque es muy complicado Conversar Y apoyar a 30 partidos Ajá El patriota cooperante Que molleja Maracucho Nos informa Que está muy pendiente La llegada De la alcaldesa De Maracaibo De Belín Trejo Quien está en Aruba Desde el 14 de agosto Del año del curso Para que vos veáis Nos informa El patriota Que molleja Que molleja Que el sábado 30 de agosto De 2014 Observó en el aeropuerto Internacional de la Chinita Otro campeón De las millas viajeros Nada menos que A Tomás Ignacio Guanipa Se fue hacia Aruba Y estaba bien acompañado Dice aquí Yo no me meto en esto Pero Belín dice Que no regresa Hasta que no recojan La basura En Maracaibo Cosas de ella Cuerpo de seguridad El día Lunes Primero de septiembre Practicaron Tres detenciones En la plaza Altamira Gracias a la aporte De información De patriotas cooperantes Entre los detenidos Se encuentra Davis Olivero Uno de los cabecillas Que fomentaron Las guarimbas En los primeros Tres meses del año Vinculado con La operación Libertad ONG Un mundo sin mordaza Y con el movimiento Juventud activa El patriota cooperante Nos informa Que entre los contactos De Olivero Se encuentran Andreina Baduel Freddy Guevara Algo que estaba escrito Ahí Altamira Llama La gorda resistencia Y Guti resistencia Entre otros El patriota cooperante Nos dice Que están a la orden En las redes sociales Las fotografías De Davis y Olivero Con María Machado Freddy Guevara Davies Molaski Richard Mardo Y Rodrigo Diamante Esto Esto Me llegó calentico Pero Lo leo tal cual Pero aquí tengo Los nombres De las personas Pero anoté por aquí Por aquí No se me vaya a perder Estos ojitos Estos ojitos Estos ojitos Estos ojitos Ok El patriota cooperante Mundo Nos informa Que Oscar López Colina Está muy feliz Ajá Ya que se encuentra En Aruba Y espera la llegada De Enrique Capriles Radosky Quien estará Desde el día 5 Al 7 Ajá Digan que no se los dije Porque yo dije aquí Que él iba para Falcón Y no fue ¿verdad? Parece que la señora Que cuando lo iban a esperar Le dijeron que no había nadie Y no fue Ni se movió Para ir para allá Pero lo están esperando En Aruba No sé si ha salido El patriota cooperante No me ha llamado Juntos asistirán Al concierto Electric Festival Festival 2014 De música electrónica Ay papá En la que participarán DJs prestigiosos De diferentes partes del mundo Entre ellos Un tal Lin John De Estados Unidos El loco Dice De Alemania El DJ Carnage De Estados Unidos Inglés bueno ¿Va? Felu de Holanda Nube de Aruba Héctor de México Carixón de Aruba Y por Venezuela Se presentará Héctor Gámez Habrá muchas bebidas Catamarán Fiesta en piscina Y en playa La actividad más importante Se efectuará en Nique Vick Lugar junto a la playa Muy cerca De uno de los mejores hoteles De Aruba El precio de la entrada Vick Oxila entre 2.800 a 3.800 dólares Por persona Hasta Mesas de 6 personas Todas las coordinaciones Están hechas por López Colina Inclusive Le manda a decir Que ya con él están Luis Vera y Francisco Yo no sé quiénes son esos muchachos Pero que están allá Le manda a decir Todas las coordinaciones Están hechas por López Colina Dice aquí Para luego salir rumbo a Nueva York Donde pasarán algunos días Más de diversión Estas merecidas vacaciones Se deben a recomendaciones Después de 3 días Continuos de trabajo Por primera vez En su primer año De gestión de gobierno Luego de quedar muy estenuado Y estresado De los grandes problemas Que tiene el Estado Miranda Se fue 3 días Y le pegó el estrés Pues Ay Dios mío Festival Concierto eléctrico Festival 2014 2014 en Aruba Yo no sé cómo es eso Pero yo no creo Que sea así como muy Somos muy tranquilos Eso López Colina Que tiene una sonrisa Que no lo aguanta nadie Sonrisa de oreja Otro más Desde Barquisimeto Un patriota cooperante Nos dice El gobernador del Estado Lara Henry Falcón También salió de vacaciones No se fue a Canaima Ni a Margarita Salió de viaje En avión privado Por el aeropuerto Jacinto Lara Hacia Curazao Cuando regresará No sabemos También nos informa El patriota cooperante Ese mismo patriota cooperante Que está en todo Que el alcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos Pronto se sumará A una idea de apoyo A los supuestos presos políticos Que ya se saben Son guarimberos Muy alineados Con voluntad popular Por eso los problemas Que tiene con Muchas gracias a este señor Con Bueno señor Es un decir por la hora Vamos a llamar con Andrés Velázquez Masas 11 Son 20 y pico Hay preocupación En voluntad popular Muy poco el liderazgo Nacional del partido Culpan a Freddy Guevara Que se la pasa metido En la alcaldía de Latillo Lo acusan de la falta De apoyo a Leopoldo Ya no tienen recursos Para la segunda salida Por eso un dirigente De voluntad popular Nos informa Que recientemente Se realizó una reunión Entre Luis Florido Coordinador Nacional De voluntad popular Y distintos empresarios Abiertamente Florido Les pidió plata Después de hablarle De la propuesta A la constituyente La fachada De la segunda salida En esta reunión Los empresarios Expresaron a viva voz Dinero No hay Y si es para guarimba Menos Nos informan aquí Alguien nos pregunta Un patriota cooperante Que tiene información Que el periodista Nelson Bocananda Bocananda Va para Ucrania Aquí irá para allá Ahí está Que va para Ucrania Masazo 13 En la alcaldía de San Diego Un directivo cercano A la alcaldesa Nos informa Solo No es la palabra Olvidado Es como está Enzo Escarano La esposa está molesta Con la MUC No quiere saber nada de ello Nos informa también Sobre comentarios De otros directivos Que dicen Después que le exigieron A Enzo A apoyar la salida Ahora ellos Ni lo llaman Ni lo visitan Ese es el resultado Lo que se temía Quedó solo Lo utilizaron Ahora que enfrente La situación No le queda más remedio Con la MUC dividida Tiene que olvidarse De apoyo para salir Cría cuervos Y te sacarán Los ojos Un dirigente de COPEI Que dice estar molesto Con su partido Que dice estar molesto Con su partido Nos informa A pesar de apoyar Con plata y comida A los estudiantes Quienes están bajo El control y responsabilidad De la doctora Francia No se aparecieron En la marcha convocada El sábado 30 de agosto De 2014 Se gastó dinero En Franelas Verdes Y quedaron frías En la sede Del partido COPEI De nada sirvió El trabajo Enrique Mendoza En la reunión Con los estudiantes De las universidades privadas Nos informa El dirigente De COPEI Que encomendaron A Antonio Becari Buscar Captar estudiantes Con liderazgo Para sumarlos Al partido Ofrecerán salarios Mínimos Y tal vez un puesto Para las elecciones Parlamentarias De 2015 Yo le voy a decir Que ahí solo son 165 diputados Ellos están ofreciendo Puestos como que fueran 10 mil Son 165 Pero además Van a tener que Medirse con nosotros Con los diputados Aspirantes a diputados De la revolución Aquí está En la causa R Y preocupación Desde ya cuentan Que no tendrán Oportunidad Para la parlamentaria 2015 Nos informa Un dirigente Del partido Causa R Que el mismo Andrés Velázquez Confiese estar preocupado Por la falta De unidad De la oposición Pero también La falta De unidad De su partido Y además Dice que Ramos No le arrime nada Siempre le preocupa No contar con votos Y por eso No quiere nada Con elecciones primarias No tiene respaldo De trabajadores Y menos del movimiento Estudiantil Por cierto Los trabajadores Decidieron firmar Quienes no lo conocen Según Firmaron su contrato Colectivo Según el mismo Se considera Un político viejo Que ya No cale en la población Ya sabe Que hay dirigentes Que saltarán La taraquera Hacia los huevos fritos Quieren ser diputados Para salvarse El patriota Cooperante Alias Jairo Jairo Desde Colombia Nos informa Y confirma De reuniones De Miguel Enrique Otero Con el prófugo Antonio Rivero En la reunión F de fracaso Marcada ya El día Del partido Yonotan Mainar Y en su discurso Violencia Igualmente Para evitar problemas Ordenó sacar De la nómina A todos los funcionarios Que sean del partido Y las averiguaciones Por parte de la Controlería Metropolitana No lo dejan dormir A la administradora De la alcaldía Pidió que se les pagara Por otras vías Un patriota Un patriota cooperante La alcaldía De Chacaba Nos informa A los trabajadores De la alcaldía No le quieren pagar El aumento Del 10% Que entró en vigencia El primero de septiembre Estipulado también El contrato Colectivo La alcaldía No efectuó El plan vacacional Para los hijos De los trabajadores Cubriento No se recuerdan De las obligaciones Con los trabajadores El alcalde Ramón Muchacho No aparece Ni siquiera En televisión ¿Qué estará pasando Un patriota cooperante Educador Nos informa Que en el mundo De los estudiantes Hay una muy querida profesora La llaman la madre Quien hace la gestoría Para inscribir A los estudiantes En las universidades La misma tiene poder Para llegar A las autoridades Administrativas De las universidades Lo que le facilita La posibilidad De formalizar De la manera Más fraudulenta Y rápida Las inscripciones En cualquier carrera Universitaria Por estos servicios Cobra tarifas Que oscilan Entre 50 mil Y 150 mil Bolívares Dame dos Primer gran resultado De la encerrona Y de la dirección De la MU Por parte de Cristóbal Fernández Aló Un patriota cooperante Dentro del partido Bandera Roja Nos informa Que Pedro Vélez No acepta Ni secala Gabriel Puerta Ponte ¿Quién secala Gabriel Puerta Ponte? Ante la dirigencia Del partido Bandera Roja Del estado de Aragua Pedro Vélez Manifestó Que Gabriel Puerta Ponte Ya no es conveniente Para el partido Ya no representa Sus intereses Por lo que consideró Que ya es el momento De que salga Definitivamente Bandera Roja Por traición A la ideología Interna Y por manejo Irregular De la finanza Dejando entrever Que se había agarrado Toda la plata De la convención Pedro Vélez Considera que Puerta Ponte Se convirtió En un elemento Manipulador Con el gobierno Igual que lo hizo Ramón Guillermo Aveledo Estando en la MUC Según el patriota Cooperante Se avecina La división De Bandera Roja Ya Puerta Ponte Lo espera María Machado En 20 Venezuela Quien los ha visto Quien los vio Y quien los ve ahora Aquí está Me mandan por aquí Le mandan a decir A Ledesma Rancho ardiendo En Alianza Bravo Pueblo El partido de Ledesma Después de la salida De Cipriano Heredia Aquel de quien les dije Que iba a renunciar Y renunció Ahora se volvieron locos Y están haciendo Nombramientos a diestra Y siniestra Una militante De ese partido Que llaman Leida La pusieron a dedo Richard Blanco Y Alcides Padilla Precisamente Quienes hablan de democracia Y no la practican Ni en su partido Cipriano Heredia Votado de Alianza Bravo Pueblo Fue llamado por Miguel Enrique Otero Para que lo acompañe Junto a Pablo Medina Aguara Eso es pavoso Para que funden Otro movimiento político Y puedan sentarse Con todos sus derechos En lo que queda De la MUC De manera inmediata Otero ordenó Que incorporaran a Heredia Como columnista Del Nacional Llegó Andrés Por allá Primero vino Chebrito Te ganó Ajá Primero justicia Cansada de llevar Palo de voluntad popular Eso es lo que dice aquí Y su laboratorio De guerra sucia Decidió montar También el suyo Mensajería de texto Páginas web Noticias falsas Son parte de esa campaña Que ya está en marcha Un señor de apellido Cortiñas Dirige el laboratorio Como dice el refrán Ellos son blancos Y se entiende Pero ellos son amarillos O es lo mismo Ellos son derecha Y se matan entre ellos Para que tengan idea El arroz con mango Que es la oposición Donde todo el que respira Aspira Y no le importa Ideología Pensamiento político Ni lealtades personales O a sus líderes Juan Requesen Quien usó a AD Para llegar a la Federación De Centro Universitario De la UCB Ahora quiere ser diputado Por Baruta Y ya comenzó A preparar su campaña Anda de mil amores Con voluntad popular Quien le aseguró Su candidatura en Baruta Y que luego de ser diputado Lo lanzará Como candidato a alcalde Su jefe de campaña Ya en caliente Es uno de los que está En Alianza Bravo Pueblo El partido de Ledesma Y ya tiene lista su garrocha El apellido del jefe de campaña Paparoni No digan que no se los dije Este sábado se realizará Una reunión de alcaldes De voluntad popular En el latillo Donde el alcalde Están haciendo los enfermos Para no asistir Y otros dicen Que no van a escuchar bobería David Mola Que yo se lo voy a decir Hoy cuatro ¿De? ¿Cómo se llama? Cuatro de septiembre Olvídense ustedes aquí De Capriles De Leopoldo López De Ledesma De María Machado Y afines Olvídense de ellos El proyecto político En este país De los intereses Más Financieros Más asquerosos del mundo Es en David Mola Se lo estoy diciendo Y cuatro De Septiembre David Mola Es Y a él no le va a importar nada Se vaya por delante A todo el mundo A todo el mundo Se vaya por delante Porque es parte de un proyecto Hay mucha plata de por medio Muchos intereses De gente muy mala Mala, mala, mala Mala, mala Mala en el mundo Muy mala Perversos Genocidas pues Genocidas Ahí está Ese es su proyecto político Mala, mala Mala, mala Mala, mala 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 Mala